municipal, Gadot Tapia Benítez, presidió junto con la delegada en Hidalgo del Consejo Nacional de Fomento Educativo con AFE, Silvia Arlet Austria Escamilla e integrantes de la Asamblea Municipal, el acto cívico conmemorativo del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La funcionaria federal pronunció un mensaje donde señaló que en un día simbólico es de recordar que el 31 de enero de 1917, tras dos meses de intensos debates, el Congreso Constituyente cerró sesiones, dando lugar a la promulgación de la Constitución de 1917. Subrayó que esa nueva Constitución vino a reformar principalmente lo que se refiere a la eliminación de la reelección del presidente de la República y el cargo de vicepresidente. Correspondió al regidor José Miguel Rodríguez Dorantes emitir el discurso oficial, quien indicó que aunque estos tiempos actuales son complicados para los mexicanos, la inseguridad, la corrupción, la crisis en la relación con Estados Unidos son verdaderos retos para los tres niveles de gobierno. Fue la escolta de capacitadores tutores del CONAFE y la banda de guerra municipal Quetzalcóatl de Tula, quienes participaron en los honores con el juramento a la bandera, quien lo encabezó la niña Madeline Daniela Rivas Reina, alumna del preescolar comunitario Héroes de Chapultepec. Enseguida los alumnos del nivel preescolar comunitario Quetzalcóatl de la comunidad de Julián Villagrán presentaron un número escénico musical titulado Susurros del Centenario de la Constitución.